El comandante de Policía de Tránsito de San Gil, oficializó ante Tele San Gil Cablemío la realización de una jornada de celebración del Día de los Niños, organizado por la Gobernación de Santander. Según la programación prevista, habrá una marcha. Es una invitación a todos los angileños que ubican sus vehículos entre las calles 9 a la 15, comprendiendo la carrera 9 y 10. Toda vez que el día de mañana, a las 8 de la mañana, va a iniciar la celebración del Día de los Niños, organizada por la Administración Municipal, con el apoyo de la Gobernación. Este evento iniciará a las 8 de la mañana con un desfile, con participación de todos los niños del municipio. El suboficial advierte que hay un recorrido, previo a la concentración en el parque. La marcha irá por unas vías precisas, las cuales deben estar libres de vehículos. Arrancará o iniciará en la carrera 9 con calle 12, más ciertamente esquina del americano. Nos vamos por toda la carrera 9 hasta la calle 9. Por la calle 9 bajamos, pasamos por el frente de la Fiscalía, tomando la carrera décima. Al tomar la carrera décima nos vamos directo por esta, a llegar a la calle 15, donde subimos y nos regresamos nuevamente a terminar frente a la Administración Municipal. La invitación es para todos los angileños, para que el día de mañana no saquen sus vehículos, mejor traigan sus hijos y se hagan partícipes de esta bonita jornada. Rodas Peña dijo que las horas de cierre no son precisas, pues todo depende de la marcha del desfile. Tenemos un proyectado de una hora y media, dos horas, mientras se pasa el desfile. No tenemos un tiempo estipulado cierto, toda vez que estamos jugando o estamos midiendo, es la capacidad de los niños en el desfile que se va a promover el día de mañana. El llamado insistente es para qué? Es para que los vehículos, para las personas, los conductores, propietarios de sus vehículos, regularmente estacionan muchas motocicletas en la esquina de Sevilla, para decirle a todos aquellos motociclistas, para que eviten sacar sus motocicletas mañana, esto pues darle una mejor presentación y un mejor desarrollo al desfile promovido para el día de mañana. El intendente José Omar Rodas Peña, comandante de Tránsito de San Gil, agradece a toda la comunidad de transportadores para que colaboren y atiendan el llamado que se ha hecho sobre la no presencia de vehículos en el centro de San Gil a partir de las 8 de la mañana. Gracias. 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 Gracias.